Santander comenzó bien en la primera jornada de la cuarta válida nacional de patinaje de carreras de categoría mayores que se cumple en Bogotá. Un oro, una plata y cuatro bronces es la cosecha de los clubes santandereanos en la primera jornada, siendo el más destacado Sebastián Flores de Club Pro Skate de Bucaramanga, al ganar la medalla de oro a la prueba de 10.000 metros prejuvenil varones. La organización deportiva panamericana ODEPA entregará a Yadinis Amariz Rocha la medalla de plata de la categoría 57 kilogramos en el campeonato de judo femenino de los pasados Juegos Panamericanos Lima 2019. La decisión se tomó tras el resultado adverso de la deportista brasileña que ocupó el segundo lugar en dicha competencia. Yadinis había ganado la medalla de bronce. Mañana es esperada la comisión de la Federación Colombiana de Fútbol y de la CONMEBOL para revisar el estadio departamental y los alternos donde entrenarán los equipos que clasifiquen a la final del torneo preolímpico. Además, se hará inspección a las canchas de entrenamientos, el estadio Álvaro Gómez, el estadio Villaconcha y el estadio de la UIS.